Un día como hoy nace Roberto Cañero. La otra vez platicando con Eric del Castillo, le decía yo, oye, ¿tú tendrás arriba de 200 películas? Dijo, sí. ¿Y eres el que más ha filmado de los actores mexicanos? Dijo, no, creo que me supera Mario Almada. Entonces, entre ellos dos. Pero no, aquí está, mira, Roberto Cañedo, 313, 313 películas. Con el, con Pueblerina, que es, dicen, la mejor del Indio Fernández y personificada por Roberto Cañedo. Roberto Cañedo, 313 películas. Salón México y Pueblerina, entre las principales. Además, radionovelas y telenovelas. Nace en Guadalajara, Jalisco. Y en la época de oro, del cine mexicano. Pero es que es curioso, pero lo vemos en papeles irrelevantes. Levantes, pero multitud. Y siempre se hace notar, porque era galán, ¿no? Sí. Y alto y bien puesto, bien plantado. Pero, ¿a qué hora viviría ese hombre? Actor, director, locutor. Pero a mí siempre me ha sorprendido, inventor. Sí. Eso me, me sorprende muchísimo. Porque además no inventó pocas cosas, sino muchas y buenísimas. Yo creo que Tomás Mojarro debe recordarlo en Crimen y Castigo. Por supuesto, sí. Que no es para nada su mejor película. Pero sí, él mató a la viejita. Sí. Sí, es un drama famoso internacionalmente y que se filmó en México. Y él fue el encargado del personaje principal. Con Carlos López Montezuma como el perseguidor de este hombre. Emilio Fernández le dio el personaje estelar de Pueblerina. Además fue pionero de la televisión mexicana. Pueñeció el 16 de junio de 1998. Infarto cardíaco a los 80 años de edad. Sus cenizas están en el Pedregal de San Ángel. En una iglesia. Y que también le tocó filmar con las estrellas del cine mexicano. Porque sale con Dolores del Río, con Dominga. Es muy fuerte, la esposa del indio Fernández. Columna, con Miroslava. O sea, con las que eran las figuras más altas en ese momento. Y siempre con mucho porte. Porque aunque saliera de ranchero, pero como que conservaba esa caballerosidad. Y esa como educación de la que no se podía desprender, aunque hiciera un papel más sencillo. Lo más doloroso es que estos actores, murieron pobres. No digo que la miseria. No. Pero no cobraban o les pagaban muy poco. Los hacían entregar el alma y el cuerpo. Vienen al día. Sí. Pero se gastaban al día. Sí. Barcos, viajes, coches. Hizo varias telenovelas y nunca tuvo... Ay, ¿cómo le llaman a eso? Exclusividad. Exclusividad. Pero pobre no murió él. No, no. Lejos, muy lejos. Yo conocí a este hombre que también estuvo en muchas películas y en papeles muy importantes, a pesar de lo que desempeñaba en la actuación. Mantequilla. Amoladísimo. Y en un taller de lectura me dijo el de la casa de cultura, pues que era, bueno, pues que no tenía una conducta muy buena y que por lo mismo no únicamente estaba pobre, sino quedándose ciego ya, que murió ciego. Muy pobre, muy pobre. Sí, él, según esto, fue el causante de su propia desdicha, como también dicen del chicote. Nada más que el chicote era muy bravo, que se le enfrentó a Jorge Negrete, pistola en la mano, así. Además, enamoradazo. Hizo bien. Pero Mantequilla pierde la vista por la diabetes. Bueno, así murió, pobre y ciego. Me dijo este hombre, soy sobrino de Mantequilla. En la casa de la cultura, José Martí, cerca, más o menos cerca de Xochimilco, de los, algunos lugares de Xochimilco. Y, y él es el que, sin que yo le dijera, sin que yo le pidiera informes, empezó a hablarme de Mantequilla, era mi tío. Y me estuvo diciendo algunos desarreglos de, de este hombre. Vivía en un departamentito muy humilde. Yo era reportero policíaco y fui a dar, en la avenida Cuauhtémoc, allá hasta el final casi, tenía un departamentito, pero muy humilde en cuanto a recursos. Aquí nos están dando nuestros compañeros una canción, La Única Estrella. Esta es de José Alfredo Jiménez. Pero aquí la canta Roberto Cañedo y ese... No se lo conocía. Él canta en Pueblerina. ¿Ah, sí? Sí, en Pueblerina también. Aquí creo que es un dueto con Patricia Reyes Espíndola y Roberto. ¡Oigamos! ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito?